Buenas chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner foto en tus contactos del Motorola Moto G22. Primero, entraremos en este icono donde hacemos las llamadas. Si te aparece aquí el teclado lo podemos quitar desde aquí. Le damos en contactos y buscamos el contacto que queremos poner una foto en el contacto. Le damos un clic, le damos en este lápiz de editar, agregar imagen, elegir una foto y ahora buscamos aquí la opción de la cámara. La cámara o donde tú tengas la foto, ¿vale? Yo en este caso déjame ver, bueno aquí mismo. Elegimos la foto, le damos ahora aquí para ajustar conforme tú quieres, ¿vale? Le damos un zoom, retrocedemos un poco, aumentamos esto, ajustamos conforme queremos, ¿vale? Y le damos aquí en guardar copia, le damos en guardar y ya estaría chicos. Cada vez que te llame la persona te aparecerá en la pantalla de tu celular la foto de la persona que pusiste, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.